Con José Félix Jr. desde aquí, desde el NGM Grand de Las Vegas, Lázaro Malvarez para Canal de Boxeo. Josécito, una pelea importantísima para ti este sábado contra un rival costarricense. ¿Qué conoces de tu rival? Sí, va a ser una buena pelea, un boxeador muy elusivo que tiene muy buen movimiento. Creo que es un poco más chico, entonces va a... Tengo la ventaja en la distancia, va a trabajar en mucho los laterales, creo yo. Y pues yo vengo bien preparado, trabajé con sparring surdo, sparring derecho porque se cambia. Para mí no ha venido un problema. Creo que es una pelea que va a ser difícil, pero tenemos una gran preparación y vamos a trabajar para ganar esta pelea. Josécito, para un tipo de pelea como esta, ¿con cuánta antelación te preparas? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas a la montaña? ¿En qué haces énfasis? Sí, en esta preparación hicimos tres semanas de entrenamiento. Trabajamos mucho la potencia y creo que esta pelea quiero lucirme, me va a ver todo el mundo. Voy a buscar el knockout desde que suena la campana y creo que soy una persona muy inteligente y que sabe cuándo es el momento exacto de atacar. En cuanto mire que este es el momento, voy a acabar como había acabado con los rivales anteriores. Tu récord indica que eres un pegador. De 26 victorias, tienes 21 por la vía del knockout. ¿Has visto anteriores peleas de Brian Vázquez? ¿Siente que puedes noquear al costarricense? Sí, pues creo que todos piensan que soy un tiragolpes porque tengo un porcentaje knockout. Si fuera tiragolpes no estuviera golpeado, no tengo ningún corte. Creo que soy un peleador estético, pero cuando asiento mis golpes siempre hago daño y cuando lastimo a mi rival lo defino. Entonces creo que es cuestión de tiempo. En la pelea voy a trabajar desde el primer momento para atacar, 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 hasta que pueda lograr conectar un buen golpe a Tiquito y en cuanto vea que es mi oportunidad la pelea se va a acabar. ¿Tienen un rival en común ustedes, Santos el Toro Benavides? ¿Usted lo noqueó? Al Tiquito se le fue a la distancia, pero le ganó ampliamente. ¿Le dice algo a usted este rival en común que tienen? No, no me dice nada. A cualquiera se le puede indigestar a cualquier rival. Yo creo que ahí lo que marcó la diferencia fue un golpe que a lo mejor fue de suerte, pero yo lo practiqué por todo el tiempo. Pero así como lo pude haber conectado, yo lo pude haber conectado a él. Yo creo que hay mucha diferencia en lo apegado y pues la voy a aprovechar, no la voy a desaprovechar. Voy a agarrar esta pelea y voy a ganarla por nocado. Se dice que José Félix Jr. es un hombre con propósitos. El primer propósito será este sábado llevarse el título mundial interino del costarricense Brian Vásquez. Y el segundo propósito, terminar una carrera universitaria, algo por lo cual te felicitamos. Cuéntanos cómo marchan esos propósitos. ¿Y qué pronosticas para cumplir el primero de ellos? Así es, pues siempre ha sido muy difícil el boxeo con la escuela. La verdad me ha costado mucho trabajo. Esta vez, como es una oportunidad grande, me dieron chance de dejar un poco la escuela y enfocarme más en la preparación. Y gracias a que saben que soy una persona responsable, que es algo que me va a servir en mi futuro, ya que voy a ser licenciado en cultura física y deporte, preparador físico. Entonces, creo que la escuela me dio la oportunidad de trabajar más. He aprendido muchas cosas, no soy solamente un boxeador nato, soy un boxeador y un estudiante, entonces sé lo que tengo que, sé cambiar de estrategia y sé hacer cosas que otros boxeados no saben. Entonces, creo que estoy listo y va a ser una buena pelea. ¿Un pronóstico para el sábado y una exhortativa para que vean la pelea? Sí, pues yo creo que va a ser una buena pelea. Lo que dure, creo que él va a estar haciendo su boxeo inteligente. Lo único que me preocupa a mí de Brian Vásquez es que entra mucho con la cabeza, usa mucho los codos, entonces creo que es su boxeo ese, pues la última pelea que tuvo, tuvo choque de cabeza y ganó por eso. Entonces, yo creo que tengo que tener cuidado con su cabeza y sus codos, pero de ahí en fuera no tengo ningún problema. ¿Es un boxeador mañoso Brian Vásquez? Así es, la verdad sí, pero trabajé un Mr. Sparring, le dijimos cómo era la estrategia de él y que fueran sucios ellos también para que en la hora de la pelea no tuviera ningún problema. ¿Tiene José Félix Jr. las claves para frenar esas mañas? Claro que sí, y yo también las sé hacer, así que si él me hace una, yo le voy a hacer dos. Las gracias a José Félix Jr. y a su gentil equipo de trabajo desde el Engine Grand de Las Vegas, Lázaro Malvares reportando para Canal de Boxeo y como siempre decimos, que ganen mejor aunque mi corazón vaya con Brian El Tiquito Vásquez. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.